A dos años, RTG. Las ondas gercianas siguen siendo un importante vehículo para la comunicación contemporánea y RTG trabaja para darte más radio. En dos años, la producción radiofónica de radio y televisión de Guerrero se reforzó en sus seis estaciones de radio en el estado, con la nueva frecuencia 92.1 FM en Cihuatanejo, abriendo cabinas a la diversidad cultural, cumpliendo con los objetivos para los que RTG fue creado. RTG da resultados.